Hola gente que tal como están espero que todo pero todo muy bien yo soy Miguel Ángel Guerrero y sean bienvenidos a mi canal Ángel PC Tutoriales aprendamos rápido a cómo subir estados a whatsapp desde la computadora desde la pc en este caso vamos a ver cómo hacerlo desde whatsapp web vamos rápido como les dije lo que tenemos que hacer es instalar una extensión en nuestra computadora esta extensión está en la chrome web store para que no la tengan que andar buscando yo les voy a dejar el enlace directo hacia la extensión en la descripción de este vídeo una vez estemos aquí pulsamos en añadir a chrome esperamos un momento hasta que se instale clic en continuar con la instalación para poner como muchos les llaman también historias en whatsapp clic en añadir extensión esperamos un momento después de que instalemos esta extensión se nos abrirá whatsapp web es muy sencillo ahí está fíjense que automáticamente se nos abre whatsapp web y vamos a tener que iniciar sesión en whatsapp web desde nuestro celular espero que sepan cómo hacerlo supongo que sí de todos modos les voy a mostrar aquí entramos a whatsapp pulsamos en los tres puntos de arriba a la derecha en estos tocamos ahí y luego en dispositivos vinculados ahora en vincular un dispositivo vamos a escanear ese qr y se me va a abrir sesión en la computadora ahí están miren se nos abre esto pueden leerlo yo no lo voy a estar leyendo todo porque si no van a perder mucho tiempo hacemos clic en ok aquí cerramos y fíjense aquí presten mucha atención pero antes quiero pedirles que se suscriban a mi canal activen la campanita de notificaciones para que youtube les avise siempre que yo suba vídeos compartan este vídeo para ayudar a más gente y por aquí les voy a estar dejando una lista de reproducción para que aprendan muchas cosas más sobre whatsapp ok hacemos clic aquí miren en el icono de la llave de la herramienta hacemos clic ahí y ahora aquí en enviar estado hacemos clic aquí podemos elegir quién puede ver nuestros estados yo lo voy a dejar ahí nomás entonces pulsamos aquí hacemos clic elegimos una foto o vídeo lo que sea yo por ejemplo voy a poner esta sólo para la demostración ahí está clic en abrir y podemos escribir lo que sea fíjense ya saben ustedes cómo editar estados bueno una vez hecho esto pulsamos en enviar está enviando esperamos un ratito estado enviado con éxito clic en ok ahora salimos de aquí cerramos y vamos a comprobar en el celular ahí está miren mi estado fíjense se dan cuenta lo acabo de hacer desde la computadora bueno cada vez que quieran subir estados hacen eso lo que les acabo de mostrar si espero que les haya servido el vídeo no olviden suscribirse activar la campanita a comentar compartir y todo lo demás cuídense mucho portense bien y hasta la próxima chau